Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo hacer un círculo radial en Illustrator. Hacemos clic en la herramienta línea, mantenemos presionado y vamos a ver la herramienta cuadrícula polar. Bien, selecciono y mantengo. Fíjate que me queda horrible si te sale así. Apreta CTRL Z para volver atrás y haces clic acá y fíjate que el número de divisor excéntrico sea igual a 5 o a los que vos necesites. Y acá el número de radiales sea 5 y listo. Le damos a OK y nos va a quedar algo de esta manera. Vamos a moverlo al centro. Podemos hacerlo un poquito más grande para que sea más fácil trabajar. Bueno, lo tenemos de esa manera. Seleccionamos. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar un trazo. Más o menos, creo que por ahí andaría. Muy bien, ahora vamos a ir a objeto, desagrupar, objeto, desagrupar. Sí, dos veces nada más. Eso nos va a permitir hacer clic en estas líneas que están cortando todo el radio y haciendo clic en la tecla y después apretando suprimir, listo. Entonces se van esas líneas que nos molestaban. Ahora, por ejemplo, yo puedo agarrar y colocar acá un círculo así de esta onda. Círculo, digo rectángulo. Rectángulo. Le voy a quitar los bordes. O le pongo unos bordes rojos, pero mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Con mucho menos densidad, más o menos debe ser unos 6 y 4. Y un relleno, supongamos, de un color gris. Sí, de un color gris andaría muy bien. Bien, lo que vamos a hacer acá es seleccionar todo el circulito este y vamos a cambiarle el relleno a un toque, por ejemplo, gris. Ahí me olvidé de hacer algo aparentemente, perdón. Vamos a cambiarle el relleno a gris. Bien, y sí, por ahí andaría. A este también le podríamos poner el relleno de gris. Y nos iría quedando de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar la herramienta, perdón, línea, para ir haciendo cortes, por ejemplo. Voy a hacer un corte aquí. Fíjate que tiene que atravesar el circulito, el anillo de ese color. ¿Ves? Ahí voy a ir atravesando. Así, de esa manera. Ahora, mira, voy a seleccionar todo. Voy a utilizar la herramienta creador de formas. Ahora, por ejemplo, le voy a definir un color rojo. Y ahí le voy a ir haciendo un clic. Si no te aparece esto, si no puedes hacerlo, es porque te olvidaste un paso. Y ese paso sería agarrar, seleccionar así. E ir a objeto. Ir a trazado. Y utilizar esta opción que dice contornear trazado. Bien, hecho esto, ya podemos volver a hacer lo que estábamos haciendo. Seleccionábamos. Y vamos a hacer clic en la herramienta creador de formas. Y... Ay, qué sueño que tengo. Vamos a utilizar en este caso el relleno, no sé, vamos a un... Este rojo. Y le hacemos un clic. Clic. O acá en lugar de este podemos usar un naranja, ponerle. Clic. Y podemos usar otro tono de naranja aquí. Otro clic aquí. Y un amarillo acercándose acá. Y podríamos usar otro tono de amarillo aquí. Y un tonito más oscuro de amarillo brillante aquí. Entonces nos quedaría de esa manera. Y manteniendo alt, yo puedo eliminar esas líneas que quedaron bien. Fíjate que ahí las estoy eliminando. A los trazos. Que quedaron como fuera del diseño. Ahí están eliminándose. Recordar esto es mantener alt e ir haciendo una sucesión de clics. Y ahí más o menos te va a quedar. Algo por este estilo. Si ves las líneas estas, le haces clic y suprimir. Ves que están las líneas que yo había hecho para dividir. Clic y suprimir. Y te va a ir quedando de esta manera. Yo acá voy a seleccionar esto. Y voy a utilizar la herramienta creador de formas para que vea estos espacios blancos. Yo los quiero rellenar como de un gris oscuro a ver qué tal quedan. Quedan bastante bien, bastante bien. Yo podría usar dos tonos de grises. Uno oscuro y uno más oscuro. Bien. Y así ir haciendo esto así. Cambiamos de gris. Y nos quedaría de esa manera. Después si seleccionamos todo esto. Podemos hacer que este tenga un contorno. De color, por ejemplo, gris oscuro. Y ahí lo estás viendo cómo se está haciendo el contorno. Y a esto del fondo y afuera podríamos darle un color de contorno rojo. Un rojo obviamente más oscuro porque no se nota nada. Y si no encuentras acá, lo que puedes hacer es ir a la parte de propiedades. O perdón, ventana. También tienes una banda de muestras acá. Muestras. Y acá tenés, por ejemplo, un libro de color. Ponele. Y te van a aparecer un montón de tonos. ¿Ves? Ahora le hago un clic. Y por ejemplo, le digo ese tono. Y a este le voy a poner el que era. Y me va quedando. Se nota un toque el tono. Que habría que ponerle un poquito más de trazo para que se note. Un 6. Acá lo mismo. Le pongo un 6. Y le pongo ese tono que saque de la biblioteca. Y va quedando de esa forma. Y acá lo que podemos hacer es hacerle una línea que vaya desde. Bueno, ahí ya le hice la línea sin creer. Que lo atraviese. Así, de esta manera. Bien. Y a continuación, seleccionamos todo. Utilizamos la herramienta creador de formas. Que estás viendo acá. Bien. Clic. Mantengo. Y fíjate que llego hasta la línea. Bueno. Ahí lo pinté de blanco. Control Z. Lo quiero pintar de otro color. Tipo gris más oscuro. Y ahí. Llego hasta la línea. Y listo. Hago lo mismo acá. Selecciono. Llego hasta la parte de la línea. Sin tocar la línea. Sin irme de esa línea. Y listo. Ahí está. Y ahora con la tecla Alt presionada. Elimino la línea del medio. Y la que está afuera. Esto me va a permitir a mí hacerle un clic individual. A esta parte. Y darle un trazo del mismo tono del rojo. Y fíjate como que hace una suerte de continuidad. Bueno. Tendría que mejorar un poquito más esto. Control Z. Está ahí con la herramienta de selección directa. Y estoy tratando de aumentarlo un poco. Así se vea como una especie de continuidad. Y nada. Acá podemos incluso. Vamos a seleccionar esto así. Con la herramienta normal. Y hacerlo un toquecito. Más grande. Algo así podría ser. Y lo que vamos a hacer ahora. Es colocar un texto. Hacemos clic en el texto. Herramienta de texto. Y suponete que pongamos. Adobe. Todo con mayúscula. Adobe Photoshop. Photoshop. Bien. Ahí lo podemos mover. Uy. Lo agregué una banda. Vamos a seleccionar acá. Y cambiar el tamaño de la letra. Unos. Sí. Ese tamaño. Podemos verlo acá. Y ver qué tal queda. En negro. No me gusta. Así que le vamos a dar un blanco. Si me puse a o b. Ponemos Adobe ahí. Y después a esto. Mantenemos Alt. Y lo vamos a ir duplicando. Por ejemplo. A donde. Trazamos. Nuestros. Nuestras líneas. En color amarillo. Rojo. Verde. No. Fíjate ahí va. Check. Para que quede. Alineada de esa forma. Y tratemos de utilizar. Las reglas. Ven acá. Yo estoy usando las reglas. Y me gustaría. En este caso. Alinear bien. Los textos. Ahí están bien alineados. Lo por ahí no está tan alineado es esto. Pero bueno. Ahí. Ahí estaría quedando de esa. Manera nuestro gráfico. Que fíjate que. Representa nuestro nivel. De uso. En cada uno de estos. En cada uno de estos programas. Y bueno. Nada. Ahí está. Ahora simplemente basta agrupar todo. Vamos a objeto. Agrupar. Y ya está agrupado. Y podemos hacer lo siguiente. Seleccionar todo esto. Y mira. Le pongo un efecto 3D. Muy bueno. Podemos darle instrucción y biselado. Acá puede que se paran algunas máquinas. Le das a previsualizar. Y mira como va a quedar. Bueno. Si es que no se te traba. Porque como te dije. Este es muy. Demandante. Bueno. Ahí le darías ok. Y si no se traba. Todo bien. Y si se traba. No pasa nada. Simplemente hay que esperar un ratito. Bien. Y te podría quedar de esa manera. Bueno. Yo prefiero como me quedó antes. Me gustó más en esa onda. Espero que te haya gustado el tutorial. De cómo hacer este tipo de gráfico. Para que lo utilices. En todos tus elementos. Y hasta la próxima. En todas tus composiciones. En todas tus habilidades. Y hasta la próxima.